¡Gol! Belirió ¡Gol! 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 ¡Aguanta la vestida que pase para Cornecho! ¡Le canto el segundo Cornecho! Le encantó Tenorio, 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 Tenorio. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Te la kD y de la kD, de la kD, de la kD, ¡bio! Le encantó 3-0 Jalyjón para Jalyjón, ahora ese Colaso. Sí, 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 sí Panchito, Panchito, Panchito ¡Gol! ¡De la cadena, de 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 la cadena! ¡Gol! ¡Pablo, Pablo, Pablo! Y aparece el santo del tigre, señoras y señores Con un surdazo fenomenal No lo había visto Solamente a Julio Valdivinso Hacer un gol desde ese lugar ¡Grande, Pablo, espectacular, señoras y señores! Tenía que aparecer en el partido con esta joya 4 a 2 gana el plantel de Bolívar Pero lo de Pablo es espectacular ¡Se terminó, se terminó, se terminó, señoras y señores! ¡El Clásico 193 es el este! ¡En la inauguración del Estadio Rando Ciresa! ¡En este 29 de octubre de 2014!